Bueno, estamos en la clasificación del Gran Premio de Abu Dhabi. Vamos a ver qué tal marcha. Acaba de empezar la clasificación, por lo tanto vemos que en la información estamos, todavía no hay nadie afuera, todavía no hay nadie afuera, 0 de 20 la posición que tenemos actual, 30 grados en la pista. Vamos a salir a pista y a hacer un tiempo, a ver qué tal sale. Ahí está el parque cerrado. Vamos allá, a ver qué tal sale, con Carlos Sainz en Abu Dhabi Jazz Marina, 2019. F1 2019, aportemos en el 2020, el juego del año pasado, y ahora está muy claro. Bueno, dejamos boxe, este boxe lo odio, estamos por abajo del túnel. Y nos libera esta. Esta vuelta no nos cuenta, o sea que vamos tranquilos. Vamos tranquilos. Tranquilos de un decir, porque estoy pasando este Red Bull como parado. Dom miren. Están seleccionados y contestando. En la Primera Plus la lluvia. El Palabra no nos entran en el queим장이 frutos de la ciudad. Seguimos contrabures de Unipugina, en la Real Madrid cada vez más expresa en el quehalten, además tiene que llegar al sector de las viaja en laiane. Empezamos con Eduardo Sol. Vamos bien. Empezamos la vuelta, ahora si tengo que ir bien, con error de marcha, me paseo un poco ahí pero no llegué a bloquear, ahora controlo más el freno, porque antes estaba bloqueando en cada curva. CR se ha abierto, vamos a ver la máxima ahora mismo, 300, casi 20, mucho más que en la sesión anterior, hice 310 de máxima, R se ha abierto, me pase, pero la salve sin salirme, aunque es bastante mal esa curva y contra curva, Stroll ha hecho 1.49, vamos a ver si lo batimos, me fui, me fui muy mal, eso podía haberme costado un accidente, aunque me costó la vuelta en primera posición, pero perdí mucho el control, casi, casi me como el muro. Primer parcial, me he aventado por medio segundo, este giro lo odio. Bueno, vamos a hacer esta vuelta y deseo que haga bloque, porque no tengo más combustible. No quiero ponérsela a este salame. Mejor parcial, segundo, estoy rompiendo los 3 parciales, los 2 parciales primero, vamos a ver como sale el tercero, si sale mejor, voy a hacer definitivamente una vuelta récord. Me fui, me hice en peligro, se está saliendo de la pista, pero eso ya me di, ya me di, no me di cuenta, tampoco fue intencional. Quiero terminar. Perfecto, 1.44. Bueno, ya me puedo ir a mi casa. Con ese tiempo, seguramente estoy en Q2 y en Q1 y estoy primero en la carrera. Voy a ir ahora despacio porque no tengo más combustible. Le voy a avisar. Boxing this lab. Vamos a dejar pasar a... el Renault, creo que no es Renault. Vamos a ir despacio porque no quiero quedarme y que tenga que venir la gruda. Vamos a ir un poquito agarrando combustible. Vamos a ir un poquito agarrando combustible. Vale, el auto se me está escalando ahora mismo, se me está por quedar en... Se está por apagar el motor es porque no tengo más combustible. Debe ser una opción que tiene de que va súper bajo de vuelta y no me deja acelerar más. Porque ya vimos que el combustible me estaba dando alerta, alarma, alarm, 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 acto, acto. Pero bueno, ya hice el mejor tiempo de esta sesión. Ya entré a la Q2. Voy a ver si hace falta salir. Creo que no hace falta ni salir para las otras Q porque tengo un tiempo mucho mejor que el de los salames estos. Vamos, vamos a boxes. Que me carguen combustible. Y... Y a ver cómo va la sesión. Bueno. Ustedes dirán, muchachos. Ahí me van a meter en el garaje. Creo que hay un error con la gráfica, con ese motion blur, ese movimiento de la gente. Se ve un poco raro. Vamos a pedirle información sobre la sesión. Estás tocando el silbato. Bueno, ¿están o no están, muchachos? No me dicen nada. Bueno, ahora. Información. Eh... Estoy primero en la sesión. Vamos a ver qué sigue. He estado... Los recomendados para la Q son los... Los duros. Creo que son los... Ah, los soft. Esos son los soft. Los suaves. Eh... Car setup. Creo que puedo cambiar del coche. Ahí está el parque cerrado. Acá no puedo cambiar nada. Los tiempos, ahí los vemos. 47. Bueno, me dio información. Botas ha hecho una muy buena calificación, pero... Vamos a la carrera. Ya hice un buen tiempo, así que vamos a ir a la carrera. Ya sea.